Este día se puso en marcha, en otra información, una evaluación para analizar una de las siete habilidades de la función policiaca. Esta fue la que se refiere a la operación de vehículos de emergencia. El ejercicio tuvo lugar en un predio ubicado allá en las instalaciones de la Unidad Deportiva Gómez Morín y fue impartido por el comandante José Calixto Acuña Carrasco. Él es instructor certificado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante esta práctica se pusieron los conocimientos básicos a prueba, cómo lo es el conocer las condiciones mecánicas primarias, la revisión de los fluidos del motor en el tablero, ajustes del espejo, retrovisor, cinturón de seguridad, eso para iniciar y después se instalará una especie de conos para ver cuáles son las habilidades en las maniobras tipo zigzag en reversa y de frente y también estacionar en diferentes puntos similando algunos acotamientos bastante reducidos. Fue parte de lo que se desarrolló esta mañana allá en un predio cercano. Bueno, dentro del complejo de la Unidad Deportiva Gómez Morín, que dicho sea de paso, es una lástima cómo se encuentra esta Unidad Deportiva completamente abandonada, las canchas deportivas sin tableros, los accesos pues completamente destruidos, pintas, grafiti por todos lados. De veras, es una lástima esta inversión que se hizo años atrás de una Unidad Deportiva y hoy se encuentra completamente abandonada, completamente destrozada.